Chacarera Dedicada a mis amigos de dúo Muy temprano se asomó Ecos de otro día Sol y sol Sol y sol Melodía de este mundo Sos el aire que me encanta respirar Y voy estirándome al poder Ay Dios, que tus rayos nutren y que los amos dan Y un pedazo de universo que se expande En los mares de un cantar En los mares de un cantar Y agradezco lo que das Tu horizonte siempre me hace regresar Por detrás de tu humedad Ves Que la vida siempre guarda Y lo que sueñas Solo tarda un poco más Sobre el río te encontré Contemplarte Siempre ha sido un placer No somos más Y un pedazo de universo que se expande En los mares de un cantar